... Por supuesto, en lo que se ciña el plan antinovatada... ...sí que hay que destacar que en los últimos 14 años... ...no hay que destacar ni un solo incidente... ...obviamente de una cierta importancia... ...y que toquemos madera y que siga por supuesto así... ...que nadie está libre de cualquier tipo de riesgo... ...pero desde luego eso nos anima a seguir en la misma dirección... ...y muy próximos a las directivas y a las comunidades educativas... ...pues seguir ahondando y mejorando con un único objetivo... ...y es que los chicos y las chicas de Torrejón... ...se preparen de la mejor manera posible... ...lo más seguros posible y lo más cómodo posible. Pues eso es, la idea es que con la presencia... ...pues simplemente con estar ahí ya... ...de hecho no va a haber ningún tipo de conflicto... ...pero en el caso de que surgiera... ...ya estamos para que nos requieran... ...y vamos a actuar tanto en el exterior como en el interior... ...si hay algún incidente como saben que estamos aquí fuera... ...salen, nos requieren... ...y podríamos acceder también al interior y actuar". Yo lo que quería era agradecer... ...toda la actuación que lleva a cabo tanto Policía Nacional... ...como Policía Municipal... ...coordinada por el Ayuntamiento... ...y coordinada con los centros... ...porque nos genera mucha seguridad y mucha tranquilidad... ...sobre todo de cara a las familias... ...y sobre todo con los alumnos de nueva incorporación al centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ...